Hola Apuesto que no saben quién soy Bueno, y cómo lo sabrían Mi nombre es... Bueno, en realidad no es muy importante en este momento Estamos aquí para descubrir quién eres tú En algún momento de tu vida te has preguntado ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué existes? ¿Cuál es tu propósito? O te diré que yo también me lo he preguntado muchas veces Pero la respuesta es muy sencilla Y aunque es muy sencilla la respuesta Mucha gente se niega a creerla Tal vez con un ejemplo Podramos aclarar un poco ¿Ustedes han oído hablar de un hombre llamado Leonardo da Vinci? Seguro que sí Bueno Leonardo di Serpiero da Vinci Nació el 15 de abril de 1452 En Achiano, República de Florencia Y murió el 2 de mayo de 1519 Como ya saben, él fue un gran inventor Un ingeniero Fue gran pintor Y un gran artista como tal Pero muchas de sus creaciones en su tiempo Tenía en su cabeza Tenían sentido ¿Por qué? Porque él tenía un plan distinto Para cada una de sus creaciones Para hacer lo que hiciera Él soñó con volar como un colibrí Y a pesar de que no logró verlo O no logró hacerlo Inspiró a mucha gente en un futuro Para que pudieran hacer lo mismo Fue una de las grandes inspiraciones Que crearon el helicóptero Y muchas otras de las cosas Que utilizamos hoy en día Fueron parte por inspiración de él ¿A qué conclusión llegamos con esto? Que si tu vida se siente vacía Si sientes que no tienes sentido alguno Debes ir a que tu creador Él tiene un sentido para ti El creador del universo El Dios de Abraham, Isaac y Jacob Él sabrá cuál es tu propósito Y no te lo digo yo Lo dice la Biblia Juan 1.12 Mas todos los que les recibieron A todos los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de carne Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios En su nombre somos reyes y sacerdotes Somos del linaje santo de Cristo Y es lo único que te puedo decir Si de verdad crees que no tiene sentido alguno Que no sabes quien eres Yo te digo Acepta a Cristo Porque vivir bajo su voluntad Es lo más hermoso que podamos hacer No te lo digo porque me lo hayan contado Te lo digo porque lo he vivido Y sinceramente Estar bajo su amor Es increíble Te lo digo por experiencia Mi nombre es Alejandro Rosales Y Dios les bendiga Si les gustó el video Suscríbanse Cada semana estaré trayendo una palabra Algo dinámico para que podamos entender Y reflexionar Que es ser cristiano Podemos hablar de muchos temas Claro Si lo sugieren Pueden sugerir temas Hacer críticas o comentarios En la caja de comentarios abajo Espero que este video les haya gustado Y si quieren que haga otros parecidos Pueden decirme Les agradezco mucho de haberlo visto Dios les bendiga otra vez Nos vemos pronto